Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título un reino inconmovible. Vamos a Hebreos justo en el capítulo 12 y el versículo 27. Dice esta parte de la Biblia. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es una verdad para todos nosotros que nos gusta que las cosas sean bien, se hagan bien y sean duraderas. Si a nosotros, los seres humanos, nos gustan así las cosas, ustedes se imaginan la perfección de Dios, el poder de Dios. Ustedes se imaginan el amor de Dios. Él está por quitar algunas cosas, pero lo que Él quiere establecer realmente debe ser inconmovible. Ya lo hemos mencionado en reuniones anteriores, pero traigamos otra vez, por ejemplo, el reino de Dios en más de una ocasión en Hebreos dice que es un reino para siempre. Daniel dice que es un reino sin fin. Un reino, dicen los evangelios, para la eternidad. Un reino donde no tendrá fin. Así que eso es lo que Dios quiere hacer, quitar aquello que nos trajo dolor, tristeza, amargura, para establecer lo que nos trae paz, lo que nos trae felicidad y lo que quita de una vez por todas el pecado. Un reino para siempre. Y eso es por mencionar nada más algo, pero hay más. Por ejemplo, la relación de Jesús con su pueblo, donde dice Apocalipsis, que Dios será su Dios y el pueblo estarán juntos. Ya no ahora, como lo vemos o lo percibimos o lo creemos por fe, que Dios está cerca de nosotros, pero realmente no podemos decir que lo tengo enfrente. Claro, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, pero hablo de la plenitud de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en medio de su pueblo, como una reunión entre nosotros. Eso será algo también extraordinario, pero no será por un momento. Dice la palabra del Señor que Él morará con ellos, Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Y eso no va a ser nada más por un fin de semana. Eso es algo que va a ser permanente, algo para siempre. Y finalmente, la Biblia también dice que la herencia que Jehová tiene para los redimidos será una herencia para siempre. O sea, no va a ser una herencia nada más, bueno, a tal porcentaje de santidad llegaste, a tal cantidad de porcentaje de tiempo te toca disfrutar. No, el Señor cuando provee para sus redimidos, no lo hace por partes ni por porcentajes. Él está diciendo la herencia será una herencia para siempre, por toda la eternidad. Por eso es que Hebreos 7.3 y el 24 habla de una herencia que será para siempre. ¿Qué tal si desde ahora hacemos planes y decimos realmente nos conviene un reino para siempre, nos conviene un Dios para siempre, nos conviene una herencia para siempre, nos conviene realmente el reino de Dios. ¿A cambio de qué? De arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, perseverar hasta el fin y creer que hay salvación en Cristo Jesús y que el sacrificio de Él ha sido suficiente para poder rescatar a la raza humana de este pecado y ahora con una promesa de vida eterna con Cristo Jesús. Que tus planes y mis planes sean estar en ese reino para siempre. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.